¡Aluya! ¡Gracias a Dios que al fin nos interesa! Los estudiantes de cuarto B son los responsables del matutino en la primaria Sierra Maestra. Se acerca el 10 de octubre y ellos llevan al resto de la escuela momentos de la de Majagua. Recuerdan el grito de independencia lanzado por Céspedes en 1868. Pero esta mañana hay otros protagonistas en el centro. Hoy la formación no es la de siempre y a los de primer grado les acompañan los padres. Yeico sabe lo que está por pasar por lo que se muestra tranquilo en espera de su pañoleta azul. Llega el momento y todos los que se inician como moncadistas reciben el atributo que le identifica. Para los familiares y por qué no para los pequeños, el día se vuelve único e inolvidable. Hay fotos, cantos de alegría y homenaje al hombre que desde la higuera inició el camino de la inmortalidad. Y como un príncipe enano tengo un presente seguro, ábrete fuerte las manos y a conquistar el futuro. Y como un príncipe enano tengo un presente seguro, ábrete fuerte las manos y a conquistar el futuro.